Vamos a conversar ahora con nuestra invitada de esta mañana, Débora Ulmer, la directora para América Latina del Instituto Nacional Demócrata de Estados Unidos, una observadora especializada de las relaciones entre Estados Unidos y América Latina y conocedora también de la política de Nicaragua. Vamos a hablar con Débora Ulmer sobre cuáles son los alcances de la ley Renacer, que fue aprobada esta semana por la Cámara de Representantes y de esa manera se completó el proceso legislativo. Ahora el proyecto de ley está en el escritorio del presidente Joe Biden. El día de ayer circularon algunas versiones de que la ley podía ser suscrita el día de hoy, viernes. Sin embargo, hay distintas fuentes en Estados Unidos que dicen la ley va a ser firmada por el presidente Biden después del 7 de noviembre. Es decir, posiblemente el lunes 8, el martes 9 o el miércoles 10. Y eso seguramente va a coincidir incluso con la celebración de la reunión de cancilleres de América Latina y del hemisferio americano que integran la organización de estados americanos que tienen su reunión de cancilleres en Guatemala la próxima semana. Débora, esta ley Renacer ha sido aprobada con un importante apoyo bipartidista en ambas cámaras. ¿Cuáles son sus alcances en términos de las implicaciones que tiene en la relación Estados Unidos-Nicaragua y en qué se diferencia de la ley NICA Act que fue aprobada hace unos años? Muy buenos días. Gracias, Carlos Fernando. Con la aprobación de la ley Renacer, el Congreso y los Estados Unidos están enviando una señal de que no se va a mantenerse al margen mientras Ortega consolida una dictadura. Si bien la NICA Act creó algunas herramientas para desarrollar digamos una estrategia Renacer realmente une la diplomacia y las medidas de rendición de cuentas, le hace sanciones selectivas y asegura la coordinación con Canadá y países europeos para garantizar la máxima efectividad. Creo que el mensaje principal que une digamos este voto bipartidista es que las elecciones de 7 de noviembre son considerada una farsa, que envía un mensaje que los autoridades pueden actuar con impunidad, que lo que dice afortunadamente podría llevar a otros líderes de la región a entender a seguir el mismo camino de Ortega Ortega de erosionar sistemáticamente las instituciones democráticas, sofocar el estado de derecho, violar los derechos humanos y cometer corrupción que dañe al pueblo nicaragüense. Uno de los énfasis de esta ley está enfocado en el escrutinio que el gobierno de Estados Unidos debe desarrollar sobre la relación que tienen hoy los organismos multilaterales de crédito como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y otros en la relación con Nicaragua. ¿Qué significa exactamente este escrutinio o esta supervisión? Muy bien, si requiere nuevas restricciones como dijiste y supervisión de los préstamos por parte de los bancos multilaterales de desarrollo para asegurar que los préstamos internacionales no vayan enriquecer y empoderar al régimen al tiempo que establezcan salvaguardas para que la comunidad internacional aún puede abordar las necesidades humanitarias del pueblo nicaragüense. Digamos, la preocupación de los fondos últimamente al régimen era para asegurar vacunas, entrar a las vacunas de COVAX, por ejemplo, y hay la preocupación que se está utilizando el dinero que va al Banco Central y a su campaña o a sus cofres, ¿no? Y esto es para asegurar que eso no vuelva a suceder, que Estados Unidos y otros que tienen, pueden ejercer su voto en estos bancos multilaterales para que eso no vuelva a suceder. Asegurar que el dinero que se utiliza para el pueblo nicaragüense y no para el régimen. Eso no significa un veto predeterminado de Estados Unidos a las solicitudes de préstamo de estas organizaciones, sino una supervisión. Así es, pero se puede leer que en el futuro sí va a haber ese veto, sí va a haber mayor supervisión y sobre todo mayor coordinación, ¿no? De la administración de Biden ahorita en asegurar que se están hablando entre todas las entidades de parte del gobierno de Estados Unidos y que haya esa mayor coordinación y supervisión y reportes de qué se está utilizando ese dinero. ¿Incluye también al Banco Interamericano de Desarrollo o solo el Fondo Monetario y el Banco Mundial? No, claro que sí. El Banco Interamericano está incluido. Lo que no va incluido obviamente es BESI, porque ahí Estados Unidos no tiene voto. Mencionaste la coordinación diplomática con Canadá, con la Unión Europea, con el Reino Unido. Se habla específicamente de sanciones que podrían afectar a altos funcionarios vinculados en la organización de este fraude y farsa electoral y también de, bueno, violaciones a derechos humanos. Así es. El proyecto de ley de Estados Unidos, de ley Renacer, requiere que la administración de Biden establezca una estrategia de cómo se puede utilizar las sanciones selectivas de Estados Unidos para impulsar nuevas elecciones que sean libres, justas y creíbles. Hemos visto cómo las dinámicas de políticas corruptas son indicadores de elecciones que carecen de credibilidad y sirven como caracterizadores de instabilidad. La idea es coordinar, como hemos visto en el caso de Venezuela, coordinar con otros países como Canadá y los países europeos para seguir el dinero, para seguir ese dinero y que con otros líderes corruptos como Maduro, cleptocracias que se han convertido, no pueden seguir con impunidad. Los países del Norte y Centroamérica están cobijados por una medida, por una política que se conoce como la lista Engels, dirigida a ya sea funcionarios públicos, exfuncionarios públicos e incluso empresarios privados involucrados en acciones de corrupción. ¿Qué implicaciones tiene la ley Renacer en relación a este tema de corrupción y lo que se conoce como la lista Engels? Así es. Bueno, la ley Renacer va enfocada exclusivamente a Nicaragua, pero se comienza a reunir a la lista Engels, se comienza a emitir ya una política de Estados Unidos, la política de la administración de Biden, que no se va a aguantar a seguir enviando dinero, apoyo internacional a corruptos, sean del sector privado, sean de gobiernos y de ahí hay oficiales, en el caso de Nicaragua, muy especial, a ver con mayor lupa a los militares, a los policías, a incluso el Banco Central y viendo oficiales de alto rango que han estado participando en estos abusos de derechos humanos para que no pueden seguir a bautizar su corrupción y seguir en el poder. Esta es una ley que se concibe desde el punto de vista de los intereses de Estados Unidos, del Congreso norteamericano. Incluso se dice, bueno, vamos a revisar el CAFTA porque Estados Unidos no le puede ofrecer beneficios comerciales a un país no democrático y eso está en el interés de Estados Unidos. ¿Cómo puede esta ley incidir en el interés de Nicaragua, por ejemplo, de recuperar las libertades democráticas? ¿Puede incidir en la supresión o suspensión del Estado policial que hoy existe en Nicaragua? Así es. Esa es la idea. Es con la idea de no dañar al pueblo de Nicaragua, obviamente. Hay apoyo, mucho apoyo a las sanciones selectivas que van dirigidas al régimen y su familia y a altos oficiales de alto rango. Pero sí pide una revisión de la participación de Nicaragua en CAFTA, pero siempre con la idea de asegurar que no se va a dañar al pueblo nicaragüense, que se podría asegurar que la ayuda humanitaria necesaria al pueblo nicaragüense llega. La idea es ejercer presión, pero que sea multilateral también, que no sea solo Estados Unidos. El presidente Biden ha hecho como política de trabajar multilateralmente con países democráticos, con Canadá, con los países europeos, para poder asegurar que la democracia se rescata. Se ha estado utilizando reglas democráticas como elecciones para llegar al poder y luego abusar del poder. En el caso de la revisión del CAFTA y una eventual suspensión de la participación de Nicaragua en el CAFTA, algunos analistas y representantes del sector laboral empresarial argumentan que esto podría tener un efecto indiscriminado en el empleo en Nicaragua, en el sector exportador, no solamente textilero, sino otros, y que incluso indirectamente podría terminar favoreciendo políticamente a Daniel Ortega, presentar a la dictadura como una víctima de la confrontación entre Estados Unidos y Nicaragua. Bueno, así ya lo están presentando los que apoyan a Daniel Ortega en Washington, han hecho una incidencia, presentar que las sanciones actuales incluso están dañando al pueblo, y eso no es cierto. Las sanciones actuales son selectivas. Las sanciones van dirigidas a la familia de Ortega Murillo, van dirigidas a oficiales, y de CAFTA, por eso el lenguaje es muy cuidadoso. El lenguaje de la ley, del proyecto de ley Renocer, es revisar, es cuidadosamente revisar esa participación para asegurar que no vaya a haber un daño al pueblo nicaragüense. Hay otro enfoque de la ley relacionado con la participación de Rusia en los asuntos internos de Nicaragua y la repercusión que eso tiene en las relaciones continentales. ¿Qué es lo que específicamente demanda hacer esta ley en relación con la presencia política y de la inteligencia rusa en Nicaragua? Sí, el proyecto requiere nuevos informes sobre las actividades rusas en el país, incluido el puesto de escucha de Rusia, la cooperación en materia de seguridad y la venta de armas al régimen de Ortega. Hay mucha preocupación que el puesto de escucha de Rusia se está utilizando no solo contra la oposición democrática en el país, sino contra los activistas políticos, activistas democráticos en otros países también de América Latina, de ese tipo de cooperación. Hay mucha preocupación sobre eso y hay un nuevo enfoque de Estados Unidos para prestar atención e informarse con sus reportes para asegurar que ellos pueden estar muy bien informados de cómo podrían, como otros países han intentado, como Venezuela, violar las sanciones. Esta ley se encuentra ya en el escritorio del presidente Joe Biden. ¿Cuál es el clima político en Washington a dos o tres días de las votaciones en Estados Unidos en relación a la pertinencia de esta ley? ¿Podría ser endosada por el presidente antes del 7 de noviembre o será objeto de consideraciones posteriores? Yo no tengo, digamos, esa mirada mágica con el presidente Biden en la Casa Blanca, pero diría que es muy importante saber a plena discusión del presupuesto, de la agenda de Biden, y justamente el Congreso está sesionando ahorita mismo sobre el presupuesto de Estados Unidos, sobre nuestro presupuesto nacional, y haber visto este voto a pocos días atrás, es importante que aún en el contexto nacional y la mirada de nuestras propias elecciones municipales, gubernamentales, que fue el martes, el miércoles se aprobó esto, y hoy se está viendo la aprobación, ojalá, de nuestro presupuesto nacional. Todo eso creo que es importante destacar que aún en la mirada nacional han habido tanto interés, de tanto de los demócratas y los republicanos, de asegurar que Ortega no sigue con impunidad, y que ojalá que se firme, y la presión es firmarlo pronto. Una vez aprobada esta ley, ¿la ejecución depende exclusivamente del Ejecutivo, el ritmo, las acciones, el cronograma de pasos a dar, o esto es algo que se hace de manera, digamos, coordinada con el Congreso de Estados Unidos? Bueno, como funciona acá, Estados Unidos, el Congreso envía esto a la Casa Blanca. El llamado es a todas las diferentes entidades, nuestros ministros que coordinan Departamento de Estado, que coordina Departamento de Tesoro, que coordina Departamento de Justicia, que coordinan todas estas diferentes partes de nuestra administración para poder actuar ahí mismo. Ya esto, ya firmado en ley, da todas las herramientas de comenzar a planificar una estrategia y implementar esa estrategia ahí mismo. Hasta ahora han sido sancionados altos funcionarios del Ejército de Nicaragua, el propio jefe del Ejército y el director del Instituto de Previsión Social Militar, no así la institución Ejército y la institución del IPSM, como si ha sido sancionada la Policía Nacional. ¿Estas instituciones están en el radar de las posibilidades de ejecución de esta ley o están excluidas? No, absolutamente están en el radar. Y ahí es donde el régimen de Ortega pretende defender que esos tipos de sanciones sectoriales le pueden dañar al pueblo nicaragüense. Y no es verdad. que siguen siendo selectivas dirigido a las instituciones que están haciendo y han participado en el daño al pueblo nicaragüense. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad. ¡Suscríbete al canal!